Yo nací, hay un antes y un después de la pandemia. Al Bobby, nadie lo quería sacar, que lo sacó ayer, que yo lo saqué antes de ayer, que a mí se me venció la cuota de sacar al perro, se vence la cuota de sacar al perro, como si el perro no me hara y no cagara todos los días y tres veces por día. Yo lo hacía. Ahora, cada media hora lo sacan. Tiene ojeras el perro, no lo dejan dormir. Pero eso no es todo. Antes lo sacaba y me arrecababa a 180 minutos por hora, no sé cómo se dice. Ahora tarda más de una hora. Ahora, me voy a quedar sin el animal del Bobby hablo, del perro, ¿no? Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso rango de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y frontera. Déjame descansar sobre tu pecho, que calienta mi piel como una ojera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida. Humedecer tus ojos y tus fuentes, y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 noviembres purifican el alma y el deseo. Y al abracerte aún, mi cuerpo tiembre, y relajada al fin, me duermo luego. Déjame despertar, tener la dicha, de hablar y compartir nuestros anhelos. Y en la verde mañana que termina, volveré a repetirte que te quiero. Volveré a repetirte que te quiero. Que te quiero. Que te quiero. Que te quiero. Gracias por ver el video.